A falta del anuncio oficial, Marco Berratti se marcha del PSG para jugar en Qatar con el Al Arabi. El italiano le pondrá fin a 11 años en el Parque de los Príncipes y viajará en las próximas 24 horas para unirse a nuevo club. Así lo confirma este domingo el periodista Fabricio Romano, asegurando que el acuerdo es total entre todas las partes. El conjunto parisino recibirá 45 millones de euros por su venta. Acuerdo verbal finalmente sellado con el centrocampista italiano que firmará un contrato permanente con el club qatarí. Se entiende que Berratti viajará a Doha en las próximas 24 horas, el PSG. Acordó 45 millones de euros hace 10 días, ya está. Adelanta el periodista. Berratti llegó al PSG en 2012 procedente del modesto Pescara y se ha convertido en toda una leyenda en París. Solo Jean-Marc Pylorgett ha disputado más partidos, 436, que el italiano 416, quien durante este tiempo ha levantado nueve Ligue 1, seis Copas de Francia, seis Copas de la Liga y nueve Supercopas. Tras los rumores de su llegada al Hilal de Arabia Saudita, finalmente Berratti se decidió por Qatar y allí se reencontrará con Abdou Diallo y Rafinha, excompañeros suyos en el PSG, en el Al Arabi. Cabe mencionar que otro de los jugadores que recalaron a la liga qatarí es Kutino. El brasileño se fue de la Bastón Villa en calidad de cedido y jugará con el Alduay.